Un conato de incendios se presentó en la mañana de este viernes al interior de la empresa Procaps. La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos. Nos reportan de un conato de incendios que estaba tratando de controlar a la brigada. Inmediatamente nosotros desplazamos tres vehículos de bomberos como medida preventiva. Afortunadamente la brigada contra incendios de la compañía había logrado extinguir el fuego del conato y nosotros posteriormente apoyamos para la evacuación de la gran cantidad de monóxido de humo que había en las oficinas. Es posible que se haya generado un cortocircuito. El humo escandaliza. Traemos tres máquinas de bomberos pero ya estaba controlado cuando nosotros llegamos. Las 17 personas que se encontraban en el lugar de la emergencia fueron evacuadas. Desde la calle 80 de Barranquilla, Gabriel Salazar, elámbito.com